La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En un contexto de desmantelamiento de las políticas públicas en general y en particular de las de educación y salud resulta fundamental sostener estos espacios de intercambio y construcción colectiva de saberes. Si entendemos el aprendizaje escolar como una configuración que surge y una interacción multidimensional, resulta esencial interpelar teorías, prácticas y regulación que los más. ¿Qué es el propósito de esta mesa? En el reacer de las instituciones nos encontramos con un conjunto heterogéneo de prácticas pensadas desde diferentes construcciones de aprendizaje y de estudiantes. El trabajo de los equipos y docentes de las instituciones educativas tiene lugar en una trama que lo constituye y requiere un posicionamiento ético y profesional que entiende a los estudiantes como sistema de intercambio histórico y social. La educación se caracterizó siempre por ser una tarea completa, no solamente el sentido lo complejo como difícil, que por cierto lo es, sino porque es una trama delisa conformada por biografías que se entrelazan y realidades diversas que se ocultan. Frente a la complejidad de la realidad que nos atraviesa, es necesario abordar las problemáticas como protagonistas de un trabajo colectivo. ¿Para qué pensar las condiciones materiales y psicólogas en las que tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje? El carácter inclusivo de la educación existe una transformación del dispositivo oral tal como lo concebimos. Requiere transformar la escuela, tanto a nivel organizativo como publicular, para posibilitar que el aprendizaje se dé en todos, evitándose en la exclusión. La Ley Nacional de Educación, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, 155, 174 y 311, entre otras, constituyen marcos legales en los que se promueve la inclusión educativa, a partir de propuestas que habilitan la posibilidad de expresar trayectorias simulares. La resolución 174, perdón, de 2012, propone crear mejores condiciones para que todos y todas puedan completar sus estudios al tiempo que se recuerdan las condiciones de escolarización que permitan la discusión progresiva de saberes, conocimientos necesarios para participar y transformar activamente las víctimas. Sin embargo, la legislación no se traduce en políticas y prácticas que garanticen los derechos educativos que ya no creen, que las escuelas, las jurídicas, las universidades que se redefinan, se transforman, otorgando problemas positivamente sencillos. Por otra parte, el contexto social de exclusión que atraviesa nuestro país, incluye fuertemente en la coordinabilidad de los derechos educativos. El desarrollo de políticas inclusivas plantea desafíos a nivel más de nivel institucional que posibiliten elaborar políticas inclusivas y desarrollar trayectoria sustentable. La doctora Terigi propone el concepto cronología de aprendizaje para avanzar las trayectorias escolares y reflexiona cómo buena parte del saber pedagógico y didáctico está estructurado en su primer aprendizaje monocrónico y considera la exuponencia a las funciones de producción de conocimiento pedagógico como elemento estratégico para formular un saber que se produce en distintas experiencias en las que justamente se pone en discusión la monocronía que sostiene el sistema educativo. La doctora Selmanovich probará el conjunto de partida del malestar en las prácticas educativas. Propone una perspectiva transdisciplinar desde la que se aborda el estudio de objetos de cruces entre el psicoanálisis, la pedagogía y otras ciencias sociales. De esta manera funciona la causalidad lineal y se enfrenta a las representaciones de los que tenemos abordados. En el que intervienen la manera anudada tres intervenciones, de los socioculturales, los institucionales y los institucionales. Selmanovich destaca el papel de las instituciones como necesarias para alojar el desamparo. Y en relación a esto, la licenciada Azpulchín presentó una experiencia en la que se construyó un saber pedagógico y didáctico respetando la singularidad de las trayectorias de los estudiantes del bachillerato de Lucha Perú. Los bachilleratos populares se presentan desde allá a la ministra y como un autor educativo del nivel serio para pobres y adultos que influencian a los intermobiernos que se trata de la escolaridad. Subtú es como una propuesta de la óptica creativa que garantiza el derecho de educación. Y para abrir este paso de reflexión sobre nuestro pensar y hacer en relación a la educación y a la psicopedagogía, tengo que hacer de presentar a la doctora Telici, Javia Telici, licenciada en Ciencias de Educación, magíster en Ciencias Sociales y doctor en Psicología, decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de Infantelamiento, donde es investigadora responsable del proyecto de investigación Transiciones Educativas Primarias Secundarias y Secundarias Superiores, trayectorias escolares y evaluación de aprendizaje. Y es asesora de la escuela secundaria de la Universidad y a la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular en las comunidades de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires, donde dirigió, hasta hace poco, un proyecto de investigación sobre aprendizaje en los plurigrados, grados rurales. Estudia el aprendizaje y sus condiciones, le preocupa comprender de qué manera las condiciones de organización se implican por los procesos productivos y las relaciones sociales en la posibilidad de que los alumnos y los estudiantes se hagan partícipes de la profesión cultural. Dirige proyectos de investigación y veces enfocadas a formularse a través de la óptica que se produce en distintas experiencias, algunas macrocolíticas, otras de escala intermedia, la mayoría escolar, en las que se pone en cuestión la monoclonía que sostiene el diseño de sus temas. Buenos días. Gracias por tener la salud. Bueno, empiezo, como corresponde, agradeciendo a la organización de la jornada de esta nueva edificación, y quiero decirle que se me está convirtiendo en una oportunidad anual para hacer un balance de los temas por los que trabajo. Así que es un agradecimiento muy sincero, porque, bueno, quizás es una idea que van tomando las jornadas, que es para celebrar, exactamente, que permite, es muy importante, me está convirtiendo este tipo de laboración. Me propongo después de haber trabajado en la primera jornada sobre una experiencia, que una experiencia es una experiencia de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de Medellín del Sarmiento, que, como se decía recién, abrió en 2015 y abrió desafiando claramente la matriz elitista tradicional de las escuelas secundarias dependientes de las universidades. El año pasado tuve oportunidad de trabajar más sobre lo que aporta el concepto de trayectoria, para pensar en los problemas de la inclusión en la escuela. Y lo que voy a hacer hoy es trabajar sobre la producción de saber, de conocimiento pedagógico, en una serie de experiencias, que no voy a poder analizar en detalles de ninguna manera, pero una serie de experiencias que, gracias a los proyectos de investigación en los que he podido trabajar, y la tesis de maestría y doctorado, que he tenido la oportunidad de acompañar, he llegado a conocer y me permiten hacer algunas consideraciones aquí. Creo que, es claro que los que trabajamos en el campo de la pedagogía, que es mi caso, tenemos fuerte conciencia y tratamos de contribuir a que nosotros, otros que también trabajan en el mundo educativo, puedan ver esto como un problema. Tenemos fuerte conciencia y desear que el sistema escolar, no porque funcione mal, no porque haga algo distinto de lo que tiene que hacer, sino porque es el sistema escolar, ha tenido que responder históricamente, y oa eso de cierto modo, al problema de lo que podría abandonar la estandarización. Lo propio del sistema escolar, nos puede gustar, nos puede gustar, pero es lo propio del sistema escolar, es que a lo largo de su desarrollo, ha intentado dar algunas respuestas, con las que hoy, en todo caso, podemos pelearnos mucho, algunas respuestas a problemas como, es todo a todos, el problema de la masificación de la propuesta escolar, el problema de la organización de las poblaciones escolares, según algunas clases de criterio, que permitiera, que bueno, dar respuesta a lo que hoy vemos como derechos subjetivos, y que en una vez bonito como, realmente, obligatoriedad de asistencia a la escuela. En ese proceso de estandarización, bueno, que durante cierto tiempo, permitió incrementar la cobertura, y desde ese punto de vista, lo vemos como un proceso, que tuvo algún grado de progresividad, y en ese proceso de estandarización, se fue considerando, como un principio muy fuerte de lo escolar, ese principio que llamamos de homogeneización, un principio de homogeneización, que, podríamos decir que, podría ser entendido de tres maneras distintas, todas ellas solidarias, unas respecto de las otras. Por lo tanto, la homogeneización aparece como, lo que el sistema quiere lograr, una especie de meta, un efecto de trabajo escolar, en relación con la incorporación de poblaciones, reconocidamente heterogéneas, y su transformación en una población homogeneizada, como efecto de trabajo escolar. Nosotros, por lo que sí, podemos tener una discusión, respecto de esto, pero este fue el movimiento, fue la historia del sistema escolar, sobre todo entre fines del siglo XIX, y comienzos del siglo XX. Decíamos entonces, la homogeneización homogénea, o como efecto de trabajo escolar. En segundo lugar, con el rango sustantivo, del propio método de institución escolar. La institución escolar, trabajó no solamente para producir homogeneidad, sino tratando de manera homogénea, la población escolar. Entonces, la homogeneidad aparece también, como un rango sustantivo, del propio método de trabajo escolar. Y lo que quizás, no ha sido tan evidente, durante mucho tiempo, pero se ha hecho evidente, para todos los que estamos aquí, hoy día, en los últimos, por lo menos, 20 años, es que, para que eso funcionara, esto es, para que la homogeneización, como meta, se lograra, con un tratamiento, que a su vez, era un tratamiento homogeneizador, había una especie de condición, de punto de partida, que es algo así como, la homogeneización, como condición, para que la escuela funcione. Para que la escuela funcione, teniendo una especie de punto de partida, homogéneo, la escuela hizo algunas cosas, que hemos comentado aquí, en nuestras oportunidades, sobre todo, en las dos jornadas anteriores, ha hecho algo que, tratando de agrupar, de cierto modo, la población escolar, asegurando que, o tratando de asegurar, que los alumnos resultan, entonces, aseguraran, una cierta, algo así como, equivalencia, en el punto de partida. Hemos dicho acá, y no nos cansaremos de, de volver a, a recordar, que las decisiones de agrupamiento, por ejemplo, la decisión de agrupamiento por edad, por edad tecnológica, es una decisión que se construyó, históricamente, sin mucho conocimiento, acerca de, los niños y las niñas, su profunda, diversidad, su enorme diferencia, o sea, con la experiencia que traía, cuando trabajaba en la escuela, la hipótesis era más bien simple, bueno, si la educamos, por edad tecnológica, con una visión, maduracionalista, naturalista, del desarrollo, lo que tenemos, hace un trabajo, es una movilidad, en el punto de partida, entonces, como generar el punto de partida, como generar el tratamiento, tenés que tener, más o menos segura, la vamos a generar, de resultados. Hace largo, que sabemos que esto no funciona así, esto lo seguimos conversando también, el punto en todo caso es, bueno, cómo trabajar, con un sistema que, está estructurado históricamente, bajo estos supuestos, supuestos que no funcionan, supuestos que no se sostienen, pero el sistema está allí, de alguna manera, respondiendo, a esta lógica producida, históricamente. Frente a esta lógica, producida históricamente, es que, le hemos prestado mucha atención, en los últimos años, muchos de los que estamos aquí, no son los propuestos, a lo que, en la agenda pedagógica, se conoce como, los nuevos formatos, lo que otros llaman, las alteraciones de forma escolar, lo que otros llaman, las experiencias, que rompen, de alguna manera, con, la forma escolar. hay algo que pasa, con esto que llamamos, como formatos, alternaciones, posiblemente, experiencias alternativas, podrían decir, también, otros más, hay algo que, me parece haberse, esperado, de estas experiencias, de las buenas experiencias, es que, en tanto estas experiencias, por lo general, lo que hacen es, producir, alguna clase, de modificación organizacional, en la forma escolar, por ejemplo, en la forma de agrupamiento, de las poblaciones, por ejemplo, en las decisiones, de agrupamiento, a lo largo del ciclo, colectivo, lo que se suele esperar, de estas experiencias, es que, la elaboración, en la modificación organizacional, produzca, algo así como, modificaciones, en las prácticas. Y, en todo caso, si algo hemos aprendido, me parece, de muchas de estas experiencias, y de los estudios, que se han hecho, hechos sobre ellas, es que, las modificaciones, en la forma organizacional, no son garantías, por sí mismas, de modificaciones, del saber pedagógico, que sostiene las prácticas, que tratan de desplegarse, en ese marco alterado, o en ese marco, modificado. Esto es importante, porque, podría haber, una apuesta, macro política, de hecho, una vez la hubo, podría haber, una apuesta, macro política, a que, al evitar, numerosas alteraciones, de la forma escolar, podría producir, una modificación, de las prácticas, que allí suceden, y me parece, que es interesante, advertir, que la modificación, organizacional, lo trae, de por sí, la modificación, de las prácticas, porque lo que se ha, producido, y consolidado, a lo largo del, más de un siglo, de funcionamiento, de las fuerzas, y como la, conocemos, es un tipo, de saber pedagógico, un tipo, de saber pedagógico, que, está más acomodado, a aquella lógica, inicial, de la organización, como meta, como método, y como efecto, como requisito. Entonces, unas prácticas pedagógicas, construidas, con un saber consolidado, sobre la lógica, homogeneizadora, no se modifican, automáticamente, porque uno produzca, alteraciones, en el modo que se organiza, la escuela, cualquiera sea, la modificación, de la organización, en que estemos pensando. Entonces, a mí me interesan, particularmente, aquellas experiencias, que, habiendo producido, en efecto, modificaciones organizacionales, tenemos razones para pensar, que están colaborando, a producir, están colaborando, en la producción, de un tipo, de saber pedagógico, que, en efecto, logra hacer algo distinto, y no trata, simplemente, de acomodarlo, ya sabido, a la nueva producción. Algunos ejemplos, de la clase de experiencias, que a mí me interesan, no son todas, son simplemente, las que yo conozco, y estoy segura, de que el ARA, nos va a compartir hoy, datos, de una especie, que no me conozco, experiencias, como por ejemplo, no sé, la escuela de programas, no graduados, de la provincia de Santa Fe, y la que se llama programas, no graduados, hay que recordar, que son experiencias escolares, que han logrado, lo conocían como programas, pero empezaron, con experiencias escolares. La experiencia, del propio educativo, y Saura, en la filia, aquí, en la ciudad, en el torno de Buenos Aires. La experiencia, de la escuela, 178, en Casa Valle, en el Museo de Vigreo, y los programas, de la federación, en algunos países, de nuestra región, el programa Maestros Comunitarios, en Uruguay, nos gustaría decir, la propia experiencia, en la escuela secundaria, de nuestra universidad, entre otras experiencias, que yo conozco, y que he tenido la oportunidad, de conocer, y que se parece, que están, consigniendo, para producir, en el orden, del saber pedagógico. Para que, lo que sigo, se entienda, necesito introducir, una distinción, que para mí, no fue evidente, desde el principio, que se me hizo, cada vez más, necesaria, en los últimos años, fue la distinción, de la mayor importancia, que es la distinción, entre, invención del hacer, y producción, de saber pedagógico. Me voy a detener, unos minutos, en esta distinción, porque me parece que, permite abrir, un espacio, para pensar, bueno, qué condiciones, debería tener, la clase de trabajo, de investigación, que realizamos, junto a los que estamos aquí, para que esa investigación, continúe, a formular, el saber pedagógico, que sostiene, algunas de las experiencias, que seguramente, conocemos, y ponemos, en valor. A mí no me caben, ninguna duda, sobre lo siguiente, cuando, por las razones que fue, se introducen alteraciones, en el funcionamiento, en la forma escolar, las personas, que trabajan, en esas condiciones, alteradas, por ejemplo, una maestra, que trabaja, en un privilado rural, por ejemplo, un maestro, que trabaja, en un programa, de federación, por ejemplo, un profesor, o una profesora, que trabaja, en un programa, o que trabajan, en la escuela secundaria, en la universidad, que trabajan, en unos, contextos, en los cuales, la organización, no les hace muy posible, y por tanto, tienen que pensar otra cosa, no les hace muy posible, desarrollar, o desplegar, el saber, construido, con la lógica, de la monocromía, lo mismo, a todos, al mismo tiempo. Cuando eso, no puede desplegarse, cómodamente, y hay que hacer otra cosa, a mí no me cae, ninguna duda, de que todas las personas, que están concedidas, las experiencias, o con las que estamos, de alguna manera, evocando aquí, están inventando, un modo de hacer las cosas. Esa invención del hacer, y vuelvo a decir, y vuelvo a poder encontrar, en la práctica, de muchas, de las personas, que estamos, convocando aquí, esa invención del hacer, no es, suficiente, para que se produzca, saber pedagógico, y lo voy a decir, pero así, de esta manera, seguro que, las personas, enfrentan problemas prácticos, en el marco, de muchas resoluciones, inventan, no, de hacer las cosas. Que eso se convierta, en saber pedagógico, es un paso diferente, es un paso diferente, que implica, algún tipo de trabajo, sobre la experiencia, que muchas veces, no puede hacerse, al calor de la propia experiencia, porque la experiencia, es sumamente demandante, y entonces, lo que voy a decir, un esfuerzo de los sujetos, y porque además, hay un trabajo, un trabajo intelectual, que hay que hacer allí, un trabajo, que hay que hacer allí, que no se satisface, únicamente, con la resolución práctica, de aquello que, la alteración, de las condiciones organizacionales, requiere. La producción de saber pedagógico, requiere otra cosa, y es sobre esto, de lo cual, quiero hablar, en el tiempo, que tengo, que tengo restante. Hay muchos enfoques, que uno podría tomar, para producir, saber pedagógico, a partir, de las experiencias, en esta misma universidad, por ejemplo, la Luz Suárez, y otros colegas, desarrollan todo un programa, de documentación narrativa, de la experiencia pedagógica, que es una manera, de encontrar el asunto. Yo no voy a detener, en lo que, últimamente entendí, que es, lo que, hacemos nosotros, en el tiempo, como los que yo integro, que es lo que podríamos, llamar, si viendo la literatura, investigación formativa, sobre casos naturales. Investigación formativa, sobre casos naturales. ¿Qué decimos, cuando decimos, investigación formativa, sobre casos naturales? Lo que decimos es, lo que tomamos son, experiencias, que se están desarrollando, los autores, que se dedican, a la investigación educativa, dirían, casos naturales en vivo, que están sucediendo, que nosotros, no hemos diseñado, en cuyo diseño, no hemos intervenido, pero que nos interesa, porque sabemos, que allí está pasando, algo de donde, de la producción, del cerebro pedagógico, y nos estudiamos, pensando que allí, está teniendo lugar, la elaboración, de una nueva teoría. Lo que pasa, es que hay que dar un salto, vuelvo a decir, de la intención, de la hacer, a la producción del cerebro, y es en ese salto, en la producción, de ese salto, en la que nosotros, nos proponemos, nos proponemos colaborar. ¿Qué explica, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva, que tuvimos, como equipo de definición, qué implica, aproximarse a un caso natural, para contribuir, hacia la producción, de esa obra? Primero, una aclaración, por las dudas, de cualquier caso natural, en el campo educativo, es profundamente social. Acá, la idea de natural, lo único que quiere decir, es, el investigador, no interviene, en la producción, de la experiencia, no impacte, en la producción, de la experiencia, se acerca a la experiencia, y trabaja por los actores, conseguimos, con la experiencia, y con el grado de ella, para intentar colaborar, en la producción, de esa obra, que allí se produce. Hay algo que allí, hay que hacer, que es, tener un criterio, por ejemplo, para seleccionar, la experiencia, ¿qué tienen en común, las experiencias, que nos interesan, que buscamos, cuando nos aproximamos, a un caso, ¿por qué, este, trabajamos allí, pensando en, ¿esta experiencia, vale la pena, ser estudiada? ¿En qué coinciden, las experiencias, que nos convocan? Yo diría, por ahora, cinco o seis, rasgos principales. El primero, es que la experiencia, está orientada, por el problema. La experiencia, no surgió, asalosamente, y también, si surge asalosamente, pero a nosotros, nos interesan, aquellas experiencias, que están orientadas, por el problema, ¿cuál es el problema? El problema que genera, el saber, basado, en el enfoque monocrónico, del aprendizaje. Y nos interesan, las experiencias, orientadas, por el problema. Que en segundo lugar, se proponen, alguna clase de estructura, con el aula monogrado, y con las tecnologías, de enseñanza, que se han producido, y que se siguen produciendo, alrededor del aula monogrado. Por ejemplo, los libros de texto, que proponen llamanientos homogéneos, de la población escolar. Por ejemplo, los sistemas de evaluación, que suponen que, hay una producción estándar, que es la que debe ser evaluada. Son experiencias, que el rol, es la que debe ser evaluada, con las tecnologías de enseñanza, que se le asocian. Son, en tercer lugar, experiencias que, superan, de alguna manera, y nos interesa conocer cómo, superan, la individualidad, del trabajo docente, y sobre todo, la visión técnica, del trabajo docente, y reponen, la visión del trabajo docente, como un trabajo intelectual, como un trabajo político, como un trabajo, social y colaborativo. No se trata de que, junto ser inspirado, le cueste la vuelta al problema, no se trata de premio al maestro destacado, sino que se trata de colectivo docente, buscando, de manera conjunta, dar respuesta, al problema que, que se notifica en el aula, monogrado. Son, en tercer lugar, experiencias que, están todo el tiempo, buscando el modo de fabricar, situaciones, y me gusta la idea de fabricación, la idea de producir algo nuevo, y estar poniendo de mucha cabeza, la producción que es un nuevo, fabricar situaciones que permitan, a los sujetos, a los que se dirigen las experiencias, a los alumnos, a las alumnas, a las familias que están allí, tomar el riesgo de aprender, meterse en la experiencia de aprender, no tratar simplemente de cumplir, con una demanda escolar, sino enrolarse, si se quiere, en el desafío de aprender. hay en estas experiencias, invención de la ser, y el punto para mí, es cómo pasar, de la invención de la ser, a la producción de saber, inclusive podría decir, son experiencias que se plantean, interrogantes, sobre las potencialidades insospechadas, que tiene la forma escolar. Voy a poner un ejemplo, que seguramente aquí, se podrá comprender. Bien, quienes hemos hecho el aula, a algún tiempo, de la programática curricular, hemos aprendido mucho, acerca de cómo, el curso escolar, en el coche, es una herramienta, de impugnación, de una cierta manera, de ver el mundo, de una cierta cultura, de un cierto, particularismo, de un nivel universalismo cultural, por día de la transformación, el conocimiento curricular. Yo creo que, muchas de estas experiencias, nos han enseñado, que aún con el currículo escolar, hay mucho para hacer. Hoy hablábamos, mientras esperábamos, estábamos en el coche, hablábamos de cómo, por ejemplo, en la experiencia, en este mismo lugar, en los institutos de formación docente, de la ciudad de Buenos Aires, a pasar algo allí, por el trabajo formativo, que se despliega, que hace que hoy, los jóvenes, las jóvenes que estudian, nuestros institutos, estén mucho más empoderados, que nosotros, que lo que estábamos nosotros, hace 20 años atrás, para plantarse, frente a una situación, como la que plantea, el gobierno de la ciudad, por la creación, de la ubicada. Y eso, ¿por qué pasa? Por supuesto, pasa por la transificación política, de los, y la jones, pero también pasa, porque nos hemos metido, con el currículo de formación docente, a desafiarlo, a pensar, y allí se puede transmitir, algo distinto, de lo que históricamente, se veía como, la escuela, como una herramienta, de dominio, la escuela, como una herramienta, de subordinación, de la escuela, como una herramienta, de transmisión, de un universalismo, convertido, de un particularismo, perdón, convertido, en universalismo, a través, de puritud. Quiero decir con esto, que, muchas de estas experiencias, también se hacen una pregunta, por la potencialidad, a veces insospechada, que todavía tiene, la forma escolar, y de la que todavía, no hemos aprendido, del todo, a cómo, a cómo sacar el jugo. Para cerrar y no invadir el tiempo, de mis compañeras de mesa, decir algo de lo metodológico, esta aproximación, basada en el estudio, de casos, entre comillas, naturales, supone, recoger, generalizar, lo que se produce allí, como experiencia, con técnicas, ustedes quieren, de lo más clásico, observaciones, análisis ambiental, entrevistas en profundidad, por supuesto, mucha presencia en terreno, pero con una búsqueda, que se dirige, a identificar, aquellos aspectos particulares, de la experiencia, que promueven el aprendizaje, o inclusive, que lo impiden, porque también se aprende, de lo que no funciona, también se aprende, de lo que sale mal, y a encontrar maneras, de alguna manera, de perfeccionar, de mejorar, de formular, de otro modo, aquello que aparece, como aspecto, de la experiencia, que impide, el aprendizaje. La clase de trabajo, que nos parece que hay que hacer, incluye, lo que la metodología llama, con una expresión, que es muy desacadable, pero, es, comprobaciones de miembros, que ya no me llaman, Esto es por eso que lo trae ustedes. La literatura, llama comprobaciones de miembros, al proceso, por el cual, uno, devuelve todo el tiempo, la interpretación, que está haciendo, a los actores, que están participando, de la experiencia, y no es que, de intercambio con ellos, se pueda, que no está la validez, del conocimiento, que se está produciendo aquí. Es la validez, no es la validez clásica, de la metodología experimental, sino que es la validez que viene, del hecho de que, se dialoga con los actores, porque estamos, cada uno, los actores y nosotros, tratando de contribuir, a la producción, y a todo lo que se formula, como saber. En fin, se trata, si me permite decirlo, en términos metodológicos, de contribuir a desarrollar, la teoría, que haría intengible, lo que está ocurriendo allí, en esa experiencia. Me parece que, una aproximación metodológica, como la que creo, que muchos, con investigación, están tratando de hacer, lo que hace, es tratar de, continuar a examinar, el problema, digamos, de la monoclonía, en el ordenamiento usual, de el conocimiento didáctico, contribuir a sistematizar, a aprendizajes, relojantes, que nos dejan, estas iniciativas, en tanto, desafían la monoclonía, y también, contribuir, de alguna manera, a esta, otra discusión, en la que yo estoy dando aquí, en la discusión, acerca de los problemas, que se presentan, donde queremos producir, conocimiento pedagógico, en experiencias, que se proponen, romper con la monoclonía. Muchas gracias. 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 Gracias.